Bueno, aquí tenemos el disco duro que me ha llegado. Es un... bueno, vamos a hacer el unboxing, pero ya lo he abierto antes de paquete para que estuviera bien. Es este disco duro. Un Asgard AN Series M.2 NVMESSD. De un terabyte. Vale, lo he comprado en Aliexpress. Y ahora vamos a ver lo que contiene la caja. A ver, voy a quitarla. El disco duro. Viene ya con un mini destornillador super chiquitito. Y el tornillo para colocarlo. Un destornillador muy, muy, muy chiquitito. Y aquí el manual. Y el disco duro en sí. Que es muy, muy chiquitín. Es de un terabyte. Y ahora os voy a enseñar cómo se monta en la torre. Que lo voy a montar justamente por la ranura M.2 que tiene mi placa base. Y es muy sencillo. Ahora os lo enseño. Nada, para colocarlo es muy sencillo. Simplemente se mete en la ranura M.2. Si tu PC dispone de ella. Vale, se pone el tornillito de sujeción. Y ya está. ¿Otra forma de colocarlo? Bien. También se puede colocar por PC Express. Como la tarjeta gráfica. Pero para ello necesitamos un adaptador. También hay adaptadores. Que es como si fuera un disco duro SSD de toda la vida. Vale. También viene adaptadores de estos. Que es el mismo cacharrito. Solo que pones los M.2 dentro. El tema está que si necesitamos una mayor velocidad. O si podemos obtenerla. Es con el M.2. Vale. Que para eso están estas ranuras. Si nuestro PC la tiene. Vale. Si alguien me lo pregunta. Estoy trabajando con un AMD Ryzen 7700. Y la tarjeta gráfica. La placa base. Perdona. La placa base es una Asus Prime Pro X370. ¿Vale? Y bueno. La tarjeta gráfica es una 1080. Pero bueno. Que para el disco duro no nos. No es exactamente igual la gráfica que tengamos. ¿Vale? Y tengo 16 GB de RAM. ¿Vale? Vamos a ver que tal trabaja el disco duro. Vamos a ver el test de velocidad. Y escritura. Y a ver que os parece. Bueno. Vamos a empezar con las pruebas del disco duro. Este. Es el. Este de aquí. El Asgard. La F. Muy bien. Aquí lo tenemos. Vamos a empezar con las pruebas de velocidad. Escritura. A ver que tal funciona. La verdad que. Las pruebas que he hecho yo ya. Tienen una velocidad de lectura y de escritura muy buena. Para el precio que tiene. Porque es de un terabyte. Y me ha costado. No llega a 100 euros. En Aliexpress. Entonces vamos a intentar probarlo. ¿Vale? Vamos a darle. Y a ver que sucede. Cada vez que leigo y escribe el disco duro. Tiene un led rojo en la parte de arriba. En la derecha. Que se va encendido y apagando. ¿Vale? Vamos a ver que tal funciona. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Como veis tiene una velocidad de lectura y escritura bastante alta para el disco duro que es por el precio que tiene. Porque tenemos discos duros mucho más caros de M.2 y no alcanzan estas velocidades. Eso hay que tenerlo muy en cuenta sobre todo porque es que son menos de fin euros. Gracias. 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 Gracias.